El proceso, una divertida comedia que nos presenta el proceso de realizar una obra de teatro en la cual nos presentan cuatro personajes, un joven director, una actriz frustrada, un actor consolidado y un principiante Aquí, un poco de esta divertida comedia Hola Leo Sal ¡Salita! ¡Uy! ¡Bienvenida! Gracias ¿Cómo estás? Bien, 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 muy contenta, gracias por esto Leo Gracias, gracias a ti también, porque pues desde hace mucho tiempo queríamos trabajar juntos, pero no se nos había dado Llevaba toda la semana sin dormir de los nervios Yo también, Ana, exhala ¿Puedo sentarme aquí? Ah, sí, sí, siéntate, por favor Oye, ¿ya me vas a contar más? Por favor, deja que lleguen los demás ¿Quieres un café? Sí, gracias Oye, ¿y tú en qué andas? ¿Qué has estado haciendo? Pues, dando clases a niños ¿En teatro? Sí, en teatro ¿Contenta? Pues, es trabajo Por ahora sí estoy contenta, Leo ¡Qué emoción! Otra vez el escenario, los ensayos, los nervios Ah, sí, bueno, ahorita es apenas un primer acercamiento porque uno de los actores tiene que ir temprano, pero ya mañana empezamos conmigo ¡Ah! Ok 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 Oye ¿Ya me vas a contar quién más está? Ah, no comas ansia, mira, come gatitas Buenas ¡Eh, Robert! ¿Cómo estás? Leo Bien ¿Tú? Bien, bien Qué puntualidad, eh Hombre Deja tus cosas Ya va como 15 minutos en la puerta haciendo tiempo Bienvenido a esta locura Leo, te quería agradecer, estoy muy contento, muy agradecido Ya hace un montón de tiempo que quería pertenecer a algo como esto Ok Pues, gracias a ti, gracias por la buena vibra y por el interés ¿Ah, te conocen? No Hola, Sara, me encantaba Roberto, Roberto Mucho gusto Sara es de las mejores actrices que conoce ¿Sí? ¿En qué sales? Bueno, eh, ahorita estoy dando clase en el teatro ¿Dónde? En una escuela Sí, pero, uy, hace unos años no parabas, no parabas de trabajar Ay, qué bárbara, iba de montaje en montaje Sí, hace como 8 años Pero bueno, a hecho les vamos con todas las ganas, la disposición Y muy agradecido de regresar al teatro Gracias Sí, Leo, muchas gracias Bueno, yo acabo de salir de la ña, ¿verdad? Pero bueno, ya tenía muchas ganas de trabajar con actores profesionales Y bueno, claro, seguir aprendiendo del maestro Y pues, diferente, porque ya quería serlo como actor profesional So Sí, 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 vamos a hacer algo especial Sí, sí, sí Oigan, pónganse cómodos Sí, Ángel, te paso mi silla Gracias Siéntate ¿Acá? Sabes de las actrices más cómicas que conozco Bueno, tú realmente nunca me has visto actuar O sea, no, pero, ni me hace falta Porque yo te veo la cara y me cago No, 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 no ¿Emocionado? O sea que ustedes también ya se conocían ¿Nos sentamos? ¿De dónde es el café? ¿Te gusta? No, pero bueno, es una producción pequeña Vamos a estar bien Está bien Está bueno, ¿no? Sí, pues vamos a empezar una vez Es que me tengo muy temprano Este modo de la junta de la peli La peli, sí, claro Bueno, a ver, primero que nada Gracias, gracias por estar aquí El mundo se está cayendo a pedazos Y nosotros estamos aquí, haciéndote Gracias, gracias por permitírselo De verdad, yo sé que es un proyecto chiquito Pero es la primera vez que me dan un... Bueno, cuéntanos de qué va la obra Ah, bueno, sí, más o menos como les había platicado antes A nivel producción estrenamos el mes y medio En la teatrería En la teatrería Sí, sí, sí Sí, la temporada es todos los viernes En el radio del teatro Todos los viernes Sí, y el pago es pago fijo Contabulador de Lima Tu personaje Es Luis Luis es un hombre Es un empresario Es una empresa Que está acostumbrado al poder Así como tú lo hiciste Como muy plantado Y de pronto Pues es que es muy astuto Sabe encontrar los puntos débiles Capricornio Para el Leo Sí, o sea, sí es líder, ¿no? Pero si es autoritario Sería más bien un Capricornio Pero si es carismático, ¿no? Es Leo Es que hay que leer Están esos mensajes ¿Qué chingados es eso? ¿Qué no pasa? Es el universo bodín Así, habla negro Es como, es como decir Tropicalizar Y capitalizar El Bobo Los Michis El Face to Face El Zoom El Zoom El Face Tal vez que tú piensas Que es una empresa geica Pero aquí no van a venir Nada más bodines Viene gente normal al teatro Pero su personaje es mujer Madre ¿Eso qué? ¿Por qué es mujer? ¿Por qué es madre? No se le puede decir Que está haciendo su trabajo mal Es que tu personaje Tiene un problema con el mío Justamente por ser mujer Y justamente por ser madre Porque entonces no cumple Con las expectativas De un rey bodín Perdón, de verdad Me da mucha pena Parar este ensayo Pero es que no estoy concentrada Y no quiero No quiero perjudicar al equipo Pero, pero vamos empezando Sí, pero Sarita es así No, ya Necesitas un tiempo Hay que esperar tanto ¿Por qué no me cuentas exactamente Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahorita? Van, eh Que ya está escrito De esto se trata la obra Sí, precisamente solo Te están sugiriendo Que te despegues de tu ego Porque la obra no se trata De esto Fran, Fran, Fran ¿Qué pasa? Fran siempre se pasa Siempre se pasa El rencor produce estrés, ¿eh? Y el estrés provoca Que haya cortisol El cortisol, el cortisol Pues te enferma Te da depresión Basta de energía Pérdida de memoria Con culpabilidad Te incha Y ahora no tengo Tengo una dinámica Si tienes problemas O situaciones emocionales Todo eso Se queda afuera Porque aquí vinimos a trabajar Es un lugar profesional Me puse a ser teatro ¿Sabes? Hay que sacar la casta Para que te esté cargando La chingada ¿Vas a seguir así? Yo En serio, yo ¿No te das cuenta De lo que está pasando? ¿De qué? Del maltrato encubierto De este cabrón De cómo nos trata A ti te está pasando por encima Al pobre de Roberto Lo trae como un tío Y a mí me quiere provocar Y hacer sentir que estoy loca Es que es del libro, carajo Es un narcisista Del libro Es por eso Le va a salir también el personaje Ok, señor director No, perdón Perdón, a ver No, que Sara Sí lo veo Ok, sí lo veo Pero creo que hay que Hay que ver más allá Hay que pensar en el proyecto Él es así con todos No te lo tomes personal No me lo voy a tomar personal Si las relaciones son personales Leo, no somos piedras Yo ya pasé por esto Y me tomó años de trabajo Mi proyecto soy yo Es que Él no sabe hablar de otra manera Pero no es un altito Por Dios Es un déspota Con nada de pinche empatía Eso es lo que es Yo ya me voy Porque no se me vaya A pasar la luna nueva Sara, Sara Fíjense en ti Fíjense en tu proceso Sara, Sara No dejes que nadie Te quite las ganas Por favor No es justo Ya déjame en paz Mejor ya solo déjame en paz Bueno, pues nunca me vas a perdonar Ya Es que tú a mí nunca me has pedido perdón Claro ¿Qué te pedí perdón? ¿Cuándo? Miren, se ve si te pedí perdón Miren, te ve si te pedíags Me voy a invertir